¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero mostrarles los beneficios y mi experiencia sobre la membresía Walmart Pass. Lo que me ha ahorrado, aclararle algunas de sus dudas, cómo funciona, si conviene o no conviene. Y bien, llevo aproximadamente dos meses pagando lo que es la suscripción. La pagué en una oferta que me estaba dando Walmart, que pagué creo que $200 pesos por la anualidad. Y pues le di la oportunidad, dije, por ese precio pues vamos a pagarla. Aparte de que mencionaba que al mes iba a estar dando un cupón de $200 pesos. Y bien, dije, pues esto al final de cuentas me lo va a estar regresando, ya que también hago compras por Walmart. No compraba mucho por aquí, pero la verdad es que les adelanto que ha sido buena mi experiencia. Los precios en línea me han sorprendido porque son más baratos que comprándolo en tienda física. Ahorita lo vamos a ir mostrando. Les voy a mostrar algunos videítos, algunas llamadas que he tenido con lo que es el seguimiento de mis pedidos con los repartidores. La verdad es que muy buena atención ahí, también de que te llegan mensajes por WhatsApp. Y bien, vamos a ir a la aplicación para que lo vayan viendo. Entrando a la aplicación tenemos, ¿qué quieres comprar hoy? Tenemos Walmart Express, que esto lo que hace es que van a comprar en un Walmart cerca de donde ustedes viven. Y exclusivos online es que pues prácticamente van a estar comprando en línea y aproximadamente les va a estar llegando su producto. De uno a cinco días por mucho, dependiendo de dónde se ubiquen o de qué producto compren. No es lo mismo comprar una despensa o un teléfono a comprar un colchón algo grande porque esto se tarda más en llegar. Pues vamos a entrar a lo que es, voy a explicar primero lo que es Walmart Express. Que bien, esto como les comento, aquí van a estar comprando a la tienda más cercana de donde ustedes se encuentran. Ya sea que sea por pick up o que se lo entreguen a ustedes. Entonces, ustedes tienen el horario para elegir. Ahorita lo vamos a ir checando poco a poco para que lo vean. Les voy a dejar un review súper completo para que ustedes vean si les conviene o no la membresía. Y qué beneficios o qué provecho le pueden sacar. Ahorita hay muchas promociones en lo que es la cadena Walmart. Que es Sam's Club, Bodega Horrera y Walmart. Aquí no tenemos como tal un buen fin. Ellos tienen su propio buen fin que le llaman el fin irresistible. Que de hecho empieza una semana antes del verdadero buen fin. Pero también tienen buenas promociones. Aparte que te están dando un 20% de cashback comprando con la aplicación de Kashi. Para los que no conocen a Kashi. Es una aplicación de cobro que también es de Walmart. Les voy a dejar aquí el video. Si quieren conocer más sobre Kashi, pues lo vayan a ver para que se despejen todas esas dudas. Y bueno, continuamos. Les voy a mostrar que en mi cuenta yo ya he hecho varios pedidos. Aquí me muestra lo que es el historial de los pedidos. Con lo que me ha ahorrado de viaje en las compras a domicilio. Tenemos la billetera, dirección, información personal. Y esto ya es más administración de la cuenta, ¿vale? Vamos a lo que nos interesa que es el historial de compras. Aquí les voy a contar más mi experiencia de cómo ha sido. Y la verdad es que ha sido buenísima. Vean que la suscripción la activé el 28 de septiembre. Después hice algunas compras para que el envío te salga gratis. Tenemos que comprar arriba de 300 pesos mexicanos. Para que el envío te salga totalmente gratis. Y bien, vean que obvio, he hecho compras de arriba de 300 para que me convenga. Para que me lo traigan gratis. Que el envío no es tampoco muy caro. Es de 49 pesos. Yo vivo muy cerca de un Walmart. La verdad es que pudiera ir yo a 10 minutos. Pero bien, para aquellas personas que están trabajando que no pueden. Esto la verdad es que es muy bueno. Voy a irme a los últimos dos pedidos. ¿Cuánto es lo que me he ahorrado? Aquí tengo un pedido del 9 de noviembre. Donde pues aquí se ven todos los artículos que he comprado. El total de esto eran 1,439 como pueden observar. Me hicieron un descuento de 650. De hecho, el descuento anteriormente era más. Pero ahorita les voy a platicar qué fue lo que sucedió en este pedido. Y como total me cobraron 789. Que prácticamente tuve un descuento del 50% amigos. Y la verdad es que eso está súper buenísimo. Aquí aclaro que apliqué el cupón de 200 pesos al mes que te regala por tener esta membresía. Aquí va incluido y la otra es que pagué con Kashi. Que también me bonificó. Y bien, más los productos que tenían descuento. Que les voy a mostrar esas ventajas de comprar en línea. Porque la verdad es que tiene buenas ofertas en línea. Por aquí tenemos un gel para afeitar. Su precio por unidad es de 90. Aquí fue un error mío porque yo al agregar dos me salía en 146 pesos aproximadamente. Prácticamente por otros 40 pesos más. Más o menos me estaban dando otro. Pero por descuido yo no agregué el segundo. Entonces no aplicó la promoción ahí. Es por eso que en el siguiente pedido que les voy a mostrar. Lo vuelvo a pedir. La verdad es que están a muy buen precio. Y de por sí 90 pesos es un buen precio. Porque su precio normal es de 136. Si tú vas a comprarlo a la tienda física. Y 90 pesos es muy buen precio. Y todavía 2 por 146. La verdad es que es a un mejor precio. Ahorita se los voy a mostrar. Por último en este pedido. Yo hice también la compra de esta cera. Aquí fue el inconveniente que tuve. Y aquí viene una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pasaría o qué pasa si un producto no se encuentra? La verdad es que me estuvo marcando lo que es el repartidor. Pero la verdad es que yo estaba durmiendo. Me habló muy temprano. Yo el pedido lo elegí para que me llegara a la 1 de la tarde aproximadamente. El repartidor lo estaba haciendo como a las 11 de la mañana. Entonces no contesté. Y pues él procedió a cancelar este artículo. Bien él pudo haber reemplazado por otro. Pero como no le contesté. Buena decisión ahí de él. De decir pues no le voy a llevar algo que a lo mejor no le guste. Mejor lo cancelo. Y él me comentó ya cuando llegó aquí. Que no me querían hacer válido el cupón. Porque aclaro que el cupón de los 200 pesos. Para que Walmart te lo respete. Tienes que comprar arriba de mil pesos. Entonces me comentó que no me querían aplicar este cupón. Porque ya había quitado un artículo del carrito. Y bien pues él comentó que me lo respetaran. Por una parte ahorita les voy a enseñar el video del repartidor. Muy buena gente. La verdad es que un 10 ahí para él. Les digo que por WhatsApp se comunicó conmigo. Me envió pues otra alternativa. Les digo que no contesté. Ahorita se los muestro. Lo terminó quitando del pedido. Aunque aún así aquí me aparece. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa si se cancela ese artículo? Como yo lo pagué por su plataforma de Cashi. Me lo regresaron y se me bonificó como cashback en Cashi. La verdad es que también muy bien. Eso fue pues enseguida. No tardó un día. Dos días. No tardó horas. Eso fue de inmediato. También me llegó por mensaje. Que se me iba a bonificar tal monto. Por esta acera que no se compró. La verdad es que la atención es buena. Porque tal cual el repartidor se dirige contigo. En ningún momento hablas con Walmart. A solo que de plano no contestes Walmart te habla. Porque ellos se comunican con Walmart. Y Walmart te habla a ti. Si no te encuentras. Ellos ya se comunican contigo. ¿Vale? Vamos a ver el último pedido que les comenté. Esto no se tarda. Si ustedes hacen el pedido. Supongamos a la una de la tarde. Pueden hacer la elección para que lo entreguen el mismo día. Ustedes eligen el horario. Ahorita lo vamos a ver. Lo que les explicaba es que. Vean que aquí las dos piezas. Pues me está saliendo en 146 pesos. Les digo que en tienda física. Este producto se encuentra en 136. Prácticamente me están haciendo un 2x1 aquí en línea. Todos los pedidos que he hecho. Obviamente son mayores a 300 pesos. Para que aproveches el envío gratis. Aquí está lo que yo pagué en total. Que son 406 pesos. Aquí me hizo un descuento de 100 pesos. Porque yo pagué 100. Con lo que me bonificaron. De la acera que no compré en el pedido anterior. Que se canceló. Es por eso que me aparecen 100 pesos de descuento. Porque eso fue lo que se me bonificó. Ahorita voy a entrar a la app de Kashi. Para que la vean. Me hizo un cobro de 306 pesos. Y les digo. La verdad es que en línea. Te encuentras con más promociones. Que yendo a la tienda física. O haciendo un pick up. Vamos a mostrar cómo se hace un pedido. Vamos a hacer algo rápido. Busqué algunas vitaminas. Por ejemplo. Aquí me están apareciendo. Lo que es la vitamina Centrum. Una en 205. Y si compras dos. Pagas 300. Les digo que. A veces hay buenas ofertas aquí. Vamos a agregar dos al carrito. Ya que también cumple con lo que son. Los 300 pesos para el envío gratis. Ojo aquí amigos. Porque esto fue lo que yo hice. Que solamente agregué una. Entonces. En un pedido grande. Pues no te puedes dar cuenta. Y solo agregas una. Entonces te va a cobrar. Tal cual los 205. Pero si agregas otra. En el carrito. Ya se va a reflejar. Lo que son los 300 pesos. Vean. En automático. Se reflejaron los 300. Y bien. Como ya hemos cumplido. Los 300 pesos. Que te piden. Para el envío gratis. Aquí me está dando lo que es. El ahorro que estoy haciendo. Por la compra de los dos. Y si damos en continuar. Aquí ya nos va a reflejar. Lo que es el envío gratis. Tenemos dos opciones arriba. Que es. Delivery from store. Que es prácticamente. De entregar a domicilio. Y pues recoger en pick up. Podemos escoger cualquiera. De las dos opciones. Ya sea que queramos ir por ellas. O que nos las traigan. Pero repito. Pues si estás pagando por el servicio. Yo preferiría que me las traigan. Supongamos que. Pues vivimos lejos. Y quiero que nos las traigan. O simplemente no tengo tiempo. O simplemente no quiero ir. Me imagino que porque hoy es sábado. Y hay medios turnos. O no muchos trabajan. Hoy prácticamente. Porque es temprano. Hoy prácticamente. Ya no me está dejando elegir. Para. Para que hoy mismo me lo traigan. Aquí donde vemos que dice. Today. Pues no está dejando. Que elijamos para hoy mismo la entrega. Solamente nos habilita lo que es domingo. Y pues aquí vemos que nos dice. Cero pesos. Porque estamos cumpliendo con los 300 pesos. Para el envío gratis. Si no estuviéramos cumpliendo con esto. Nos estaría cobrando esos 39 pesos de envío. Nos deja elegir desde mañana. A las 9 de la mañana. Hasta lo que son las. Hasta lo que son las 9 de la noche. Es un rango muy bueno para hacer pedidos. Ustedes pueden elegir el horario. Por si no se encuentran. Supongamos que van a estar disponibles a la 1 de la tarde. Aquí me dice que me estoy ahorrando los 39 pesos de envío. Por último es aquí en revisar la orden. Que pues obviamente viene tu domicilio. Si quieres añadir un comentario. Si quieres sustituir. Esto también está muy bueno. Porque te deja la opción de sustituir. Por si no lo encuentran. Como en mi caso. Que no contesté. Y no hay el producto. Pues te lo sustituyen. Aquí en método de pago. Puedes agregar cash. Que es lo más recomendable. Porque les regresan el 2%. Y pueden agregar lo que son sus tarjetas de crédito o débito. Pueden pagar por Paypal. O pueden pagar mediante efectivo. Que les repito. Paguen por cash. Porque les regresan el 2% en cash. Y en cash. Ustedes pueden agregar también tarjetas. Y si su tarjeta les regresa cashback. Entonces es una compra inteligente. Porque el 2% de cash. Y más. Supongamos que su tarjeta les da otro 2% por compras con la tarjeta. Entonces ya le están dando el 4%. Que pues es buenísimo. Pues quien te lo regala ¿no? Obviamente no voy a hacer la compra. Aquí le pueden colocar su número. Para que se contacte Walmart o el repartidor con ustedes. Por cualquier inconveniente. Aquí si tienen algún código. Alguna promoción la pueden agregar. Que aquí también se agrega lo que es el código. Por último tenemos el total de lo que se les va a cobrar. Que es una entrega a domicilio sin costo. Y bueno. Si le damos en lo que es ordenar. Pues listo. Les hace el cobro ¿vale? Entonces pues así es como se utiliza Walmart Pass. La verdad es que muy bueno. Voy a entrar por último a lo que es cash. Y les voy a enseñar algunos videitos. De cómo ha sido mi experiencia. Y les voy a dar mis conclusiones. Para no hacer tan largo este video. Pero se los quise explicar también. Para que lo entiendan. Bien. Aquí la aplicación de Cash también es muy sencilla. Les digo. Ya les voy a estar dejando el video. Para que vean detalladamente cómo funciona. Les cuento que antes pagaba mis servicios por mercado pago. Pero te cobro una comisión de 8 pesos. Aquí. Ahora la estoy pagando por cash. Porque vean que. Pues no tiene comisiones al cobrar lo que es mi recibo de Total Play. Y eso es bueno. Me ahorro algunos pesitos nuevamente. El chiste aquí es ahorrar en todo esto. Y pues aquí tenemos lo que son las transacciones. Que vean que esto es lo que me ha bonificado cash. Aquí tengo la devolución de lo que es la cera. Y bien. Pues aquí pueden mirar sus transacciones. Les digo que también pueden pagar servicios. Y por último. Cómo funcionan los pagos en Cash. Prácticamente ustedes agregan una de sus tarjetas. Y al momento de pagar Cash hace un cobro de su tarjeta. Entonces es por eso que les comentaba. Que supongamos que su tarjeta les da un 2 a 5 por ciento. Por cualquier compra con la tarjeta digital. Se los va a estar regresando la tarjeta. Y Cash les va a dar el 2 por ciento que ellos regresan en su plataforma. Entonces eso es bueno. La verdad es que está muy sencilla. Está muy bien hecha. Está simple. Nuevamente si quieren ver el video. Pues aquí se los dejo. Bueno. Por último. Quiero que vean cómo traen el pedido. Esto no pasa en todas las veces. Aquí fue de las pocas veces que me trajeron en bolsita. No todas las veces me lo han traído en esta bolsa. Hay veces que me lo traen así sin nada. Hay veces que me lo traen con bolsitas. Y hay veces que me lo traen con esta bolsa de papel. Y bien. Así fue como me llegó. La verdad es que muy buenos los pedidos. Me han llegado bien. No me han llegado maltratados. Prácticamente he platicado con los repartidores. Y también son repartidores que están en Didi, Uber y Rappi. También les voy a dejar un videito por aquí. Cómo vendo en estas plataformas. Por si ustedes están animando. Aquí es lo que les comentaba. Como dirían por ahí. Amor con amor se paga. La verdad es que él me explicó varias cositas. Que le pregunté. El repartidor. Que por qué no me querían hacer válido mi cupón. Fue muy atento en estarme hablando. En todo el seguimiento de mi pedido. Él estuvo ahí. Cualquier duda también. Y me estuvo marcando. La verdad es que muy bien. Le regalé una gelatina de las que vendemos. Pues este es el repartidor. Vean que por aquí tiene su gafetito. Y como les comentaba. Pues son repartidores que también están en Didi, Uber y Rappi. Me comentan que les están pagando 39, 40 pesos el viaje. En este caso que yo no vivo muy lejos de Walmart. A lo mejor para ellos está súper bien. Porque está muy cerca a Walmart de mi domicilio. No sé si dependiendo los kilómetros les vayan pagando más. Pero bueno. Les digo. Estuve platicando con él. Con el repartidor. Y la verdad es que muy atento. La verdad es que muy atento. De todos estos pedidos que he hecho. Aproximadamente 4 o 5. No he tenido ningún problema. Antes de que me lo vayan a entregar. Ellos se comunican conmigo. Que si estoy. Que si me lo pueden recibir. O que si lo puedo recibir antes. También he grabado llamadas. Pero ya no quiero ser tan largo este video. En conclusión. Ha sido muy buena mi experiencia. He encontrado artículos más baratos en línea. No he tenido inconvenientes. Me he ahorrado algunos pesos por estas compras. Yo creo que voy a seguir pagando lo que es la anualidad. Creo que si conviene por los cupones que te dan. Obvio conviene si ustedes compran ahí. Si no compran. Pues no gasten su dinero en vano. La verdad es que me ha gustado el servicio. Me ha gustado que ha sido muy rápido. Les digo que esto puede influir. Porque vivo también cerca de uno. La atención al cliente que te dan también es buena. No he tenido pues malas experiencias en general. Y bueno amigos. Pues espero haberles aclarado todas sus dudas. Si no dejen en los comentarios. Saben que siempre respondo. Les hice un video muy detallado. Espero me regalen un like. De cómo funciona esta membresía. No me está pagando Walmart. Espero que estén muy bien amigos. Si están pensando por adquirirla. Espero les haya aclarado algunas dudas. Y chequen ustedes si les conviene esto. Bye amigos. Adiós.